Saludos amigos, ¿cómo están? Llegó el viernes nuevamente. Qué bueno estar aquí con ustedes otra vez desde mi oficina. Estaba deseoso por volver a hablar con ustedes y rápidamente aprovechando el tiempo, quiero traerles un tema bien bonito en el día de hoy. ¿Cuántas veces la vida nos pone hacia un lado? ¿Cuántas veces se apaga la luz y nos quedamos oscuras? ¿Cuántas veces nos quedamos completamente solos, rodeados de gente, pero solos? ¿Cuántas veces vemos pasar la vida y la analizamos a detalle? ¿Cuántas veces nuestros miedos toman forma y aparecen frente a nosotros como gigantes, inmovilizándonos y dejándonos sin aliento? Es vida, ocurre, no pretendamos pasar por la vida sin que nada nos ocurra. Los problemas vienen, las situaciones vienen y yo sé que ahí estás tú quizás luchando con muchas cosas. Hoy quiero darte estas palabras de aliento. Mira, yo comparo estos momentos de la vida con un ritual que hacen los indios Cherokee de acá de los Estados Unidos. Es un ritual bien particular y cuando el niño está en la pubertad, que va a pasar a ser adulto, el padre se va con ese niño y lo lleva millas afuera de la aldea, al bosque. Le venda a los ojos y lo pone sobre un tronco cortado y lo deja ahí. Este ritual lleva a este niño a pasar la prueba de niño a hombre. Marca la transición de lo que son los hombres, varones, miembros de esta tribu. Los lleva al bosque, los deja solo una noche. Vamos a pensar en el más denso bosque. Vamos a pensar en nuestra vida en el más denso y oscuro problema. Dejado ahí totalmente oscuro, como una venda. La venda, total no vamos a ver nada. Él tenía que pasar la noche. Cuando la luz del sol le diera en su cara, él podía quitarse la venda. ¿Cuán larga puede ser una noche difícil? ¿Cuán dura puede ser una noche difícil? Apenas podemos dormir. Apenas podemos cerrar nuestros ojos. Apenas podemos pensar en algo positivo. Y así mismo, estos miembros de la tribu sentían este miedo. Este escalofrío, esta sensación de soledad. Este miedo de que algo los va a vencer por primera vez. Este miedo de que lo que estás enfrentando podrá más que tú. Este miedo de que todo se acabó. De que estás esperando que suene esa campana. Que todo acabe. Estamos rendidos ante una situación. Estamos esperando la última palabra. Lo que quiero decirte es que cuando las rayas del sol dan sobre este niño. O este joven. Que se quita su venda. Lo primero que descubre es que su padre acampó junto a él toda la noche. Su padre nunca lo dejó solo. ¿Cuántos animales salvajes podrá haber vencido el padre para que no llegaran a su hijo? ¿Cuántos problemas Dios habrá detenido o desviado para que no lleguen a ti? Para que no lleguen a mí. Quizás la situación que vivimos no es la que merecíamos vivir. Quizás Dios desvió algo peor a tu vida. O a la mía. Cada vez que te sientas solo en el bosque. Cada vez que sientas la densa oscuridad. Cada vez que el mínimo ruido se haga tan fuerte a tus oídos. Que te haga temblar de miedo. Piensa que tu padre acampa a tu lado. Que Dios nunca te va a dejar solo. Que él no pone pruebas y problemas que no podrámos sobrellevar. Que esta vida es pasajera y tenemos que vivirla a expensas de que cosas que no nos gustan también nos ocurran. Será bien lindo pasar la vida en un baile. Pero lamentablemente no es así. Cada vez que el miedo te ataque. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu vida. Créeme. Que tu padre duerme a tu lado. Nuestro padre celestial duerme a nuestro lado. Y esa noche que te despiertas semblando de miedo. Sudando. De calor y de frío. Solo en el bosque. ¿Te acuerdas? Aunque él no hable. Aunque él no diga nada. Él está ahí. Él está junto a ti. Espero que estas palabras te tengan servido de aliento. Espero que esta tradición Cherokee por muchos años. Ayuda a tu vida como lo ha hecho la mía. Pienso mucho en este ritual cada día. Y me ha hecho mucho bien. No estamos solos. No estamos solos. Siempre hay alguien que trae palabras de aliento. Siempre hay alguien que te va a ayudar. Así que piensa el padre acampa a otro lado. Y no se duerme. Él no te va a dejar solo. Gracias. Comparte este video. Muchas personas en necesidad. Si deseas hacer algún comentario aquí en este canal. Suscribirte. O también enviarme algún email a nwada721 arroba gmail.com Comparte tu experiencia. Déjame saber cómo te ayudan estos videos. O a quién han ayudado. Y sus sugerencias también son bienvenidas. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar conmigo una vez más aquí en mi oficina. Norber Office. Dios te bendiga. Bye.